Ya que Gilbert lo menciona, ayer se celebraba la gran parada, una de las paradas dominicanas, porque creo que hace dos semanas se celebraba otra. Justamente ayer era el Dominican Day Parade en Nueva York, en la sexta de Manhattan, donde se vislumbraba una cantidad importante de dominicanos, pero no solamente de dominicanos. Les puedo decir con conocimiento de causa que tres días antes de ese preparativo, todas las calles en los postes de todas partes de esa zona estaban anunciando que se recojan, que el domingo es Día Dominicano, la parada dominicana, lo decían, Dominican Day Parade era el título en las calles, pero era un llamado también para que supieran que iba a estar con los policías custodiando, con las calles que iban a estar interceptadas, así que iba a haber, como es obvio, un bloqueo por las calles que se afectaban. Aunque tenemos que decir que el sábado, en la misma sexta avenida donde se celebró, hay un, no sé si es un mercadillo fijo, no sé si es un tema que se hace temporal, pero había un mercadillo bastante largo que ocupaba alrededor de 8 o 10 cuadras de toda la sexta avenida, donde diferentes etnias, sobre todo latinas, presentan sus productos, tanto culinarios como artesanales. Sin embargo, ayer que estuvimos ahí compartiendo con los dominicanos, aunque yo no me quedé en la parada completa, porque me esperaban para regresar aquí, pero sí les puedo decir que si yo no me equivoco, estaba DJ Adonis rompiendo la casa ahí. Y muchísima música, muchísima algarabía, figuras dominicanas que se van a esta parada a disfrutar cada año, el orgullo de ser dominicanos y el aporte del pueblo dominicano a esta gran nación, que sinceramente es una de las cosas por las que se permiten este tipo de actividades, porque el aporte de los dominicanos en la Gran Manzana es bastante fuerte y con una población que oscila a los 2 millones que ronda ya de dominicanos que habitan y que están forjando parte de esta importante zona del mundo. Así que para todos los dominicanos que estuvieron por ahí, sobre todo los que no eran dominicanos, que se montaron en esa parada y ahí estuvieron. Yo vi turcos y vi diferentes figuras vendiendo hasta norteamericanos, vendiendo banderas dominicanas, porque ayer el negocio eran los dominicanos. El negocio no tiene banderas. Y todo el mundo vestido con algo que representaba la dominicanidad, los colores blanco, azul y rojo de nuestra hermosísima bandera dominicana. Esto es muy interesante y yo me pregunto si en algún momento los haitianos tendrán una parada aquí en República Dominicana o alguna actividad similar. ¿Eso será posible? Es una pregunta que me hacía ayer, porque si ustedes ven el estado de Nueva York, la alcaldía, las autoridades de Nueva York le dan todas las facilidades para la organización de este desfile, que dicho sea de paso toca de las avenidas más importantes del mismo centro de Manhattan. Usted pasa por ahí y le pasa a Times Square ahí, a una esquinita está ahí. Usted pasa por ahí y le pasa a las principales avenidas, incluyendo la quinta avenida, porque esa es la sexta. Y si ustedes se dan cuenta, el aparataje que conlleva todo esto en las inmediaciones posteriores, la influencia dominicana es bastante fuerte. Y la pregunta sería esa, ¿se pudiera extrapolar algo así? Me decía un tío mío ayer, pero es que los haitianos no han hecho tanto por este país, por el nuestro, por República Dominicana, y yo vuelvo, pero están en camino. Por eso digo, ¿se podrá ver algo así alguna vez sin que salga un grupo a denostar o a atacar? Entonces, son preguntas que uno se hace al aire. Tú sabes que yo ayer, precisamente, ayer tenía ese debate con un amigo de si los haitianos podrían en República Dominicana ser en algún momento una manifestación de esa naturaleza, no necesariamente con una caminata, puede ser con cualquier otro tipo de manifestación. Y creo que las condiciones son un tanto disímiles. Sin embargo, yo entiendo, así como apoyo esa manifestación de los dominicanos en Estados Unidos basismo, puedo entender correcta y viable una manifestación de haitianos, que es la mayor masa migratoria en República Dominicana, en esas condiciones. Y bueno, es un tema bastante complejo para nuestro país. Es un tema sobre el cual bordean muchos mitos, que si de inmediato inicia la conquista, que si la historia, en alguna medida, no tiene la misma implicación en República Dominicana o en Estados Unidos. Y son de las cosas que se ponen sobre la mesa. Sin embargo, hay que decir que en términos económicos, por lo menos en los últimos 20 años, los haitianos se han aportado en proporción más a República Dominicana, en la economía, que los dominicanos a Nueva York. Si Nueva York es solo una ciudad. Hay que responderle a mi tío, entonces, que sí. Y eso es un tema sumamente complejo y que la dominicanidad a veces nos lo hace el corazón y nos pone a entender cosas por encima de la otra. Pero en alguna medida, en alguna medida, yo creo que es bueno y válido. Y el tema migratorio siempre, en casi todos los países donde el tema migratorio se pone de referencia, es un tema bastante complejo. Nueva York, sobre todo, ha visto el tema migratorio desde el punto de vista económico y le ha dado ese giro. Y por eso le da par de tres que hayan 10.000 chinos, 12.000 argentinos, 13.000 dominicanos, 14.000 iraquíes, porque ellos ven el movimiento económico que trae esa migración y lo que genera esa migración. Le da par de tres la costumbre. Entonces, incluso, nosotros somos de los más desorganizados en Nueva York. Y hablo de esa ciudad puntualmente, porque el comportamiento del dominicano en Nueva York no es el mismo comportamiento del dominicano en California o en Carolina o en Massachusetts. El dominicano en Nueva York, tradicionalmente, que fue una de las primeras ciudades donde partimos, y que, por cierto, esa actividad se hace en conmemoración de un dominicano que viajó, el primer dominicano que fue a Nueva York, que viajó por estas fechas y se convirtió en el primer migrante dominicano, por lo menos registrado, ¿verdad?, en ese país. Es un tema bastante complejo. Los haitianos podrán. Ahí se armará el titingo de inmediato. Yo, que soy pro muro, que soy pro blindaje de la frontera, que soy pro medidas estrictas para los haitianos, que soy pro 80-20, entiendo que esa gente puede hacerlo en la misma proporción, en la misma proporción y magnitud que nosotros, como migrantes, lo hacemos en Estados Unidos, porque, quieras o no, el peso económico que representa, ahí tiene República Dominicana, como representa el dominicano en la ciudad de Nueva York, sobre todo en zonas como el Bronx, en contados como el Bronx, donde la masa de dominicanos en Washington Heights es sumamente amplia. Hay que tomar de referencia esos elementos, porque si uno puede, para hacer un ejercicio de coherencia, otros pueden también. Hay que dejar eso claro. Es un proceso que hay que analizarlo en profundidad, en ese sentido que tú dices, porque en qué materia tú entiendes que el dominicano es desorganizado en Nueva York. ¿Por qué? En el comportamiento. Bueno, pero imagínate, todas las clases, las étnias, en diferentes partes del mundo, tienen sus desorganizaciones. Pienso yo, la parte de los haitianos, porque si fuera en ese sentido, nosotros tenemos una de las vías para más organizadas en materia económica, si se quiere, en materia económica. Tú lo planteas por otra parte, correcto, yo te lo considero eso, pero el hecho de que se produzca un desfile dominicano aquí, haitiano en República Dominicana todavía, nosotros no tenemos una preparación sociológica, psicológica, filosófica del proceso, porque nosotros tenemos un dolor histórico del tema haitiano. Y la gente entiende que cuando cinco o seis haitianos se manifiestan en el frente de una institución pidiendo y reclamando sus derechos, entiende que estamos... El inicio de una guerra. Estamos siendo invadidos. Sí, entonces, de manera que lo que pienso yo con eso es que todavía nosotros no hemos entendido que el tema de las migraciones a nivel global son un elemento y un interés económico que benefician a los países. Cuando entendamos eso, nosotros vamos inmediatamente a darle la importancia que tienen los haitianos. Y a propósito de eso, yo quiero introducir del tema, para no dejarlo que pase. Quiero introducir un viaje que hizo en el día de ayer el ministro de Defensa. Esa imagen que está ahí, para que el señor director me lo pueda poner dentro de unos minutos. Ayer hizo un recorrido por la zona donde se está construyendo el muro, supervisando todo eso. Y qué bueno que se le está dando calor a esa parte de la frontera. Parece que son algunas horas antes de que hay rumores que él pueda ser removido de la posición del Ministerio de Defensa. Él y otros jefes de Estado Mayor que estarían en el día de hoy o mañana, creo, almorzando con el presidente de la República. Que es algo inusual. Casi nunca había visto esto a días de que el presidente emita algunos decretos con relación a cambios en la administración pública, como se va a producir, según se ha dicho, entre hoy y mañana. Bueno, pues el ministro de Defensa, caramba, se dio una visita por allá, por la frontera. Pero a propósito, miren lo que piensan. A propósito, ustedes trajeron el tema haitiano. Miren lo que piensan los haitianos, algunos haitianos. Y creo que esta joven, que es de allá de Haití, pero vive en República Dominicana. Miren el concepto que ella tiene de República Dominicana sobre las migraciones de sus nacionales al país y lo que aportan. Si pudiera poner un pedacito, señor director, brevemente, para que la gente lo escuche. Adelante. Terremoto en la casa. Me estoy viendo en la obligación de abordar el tema inmigratorio. Una situación que no tiene agobiado. En las redes sociales, en todas las partes, solamente se escucha conflicto con República Dominicana y Haití. Hay personas sin contenido, buscando likes, cámaras, haitianos irrespetuosos. La mayoría de los que están así son con goces, rebuceros, delincuentes, pandilleros, impuestos a buscar problemas, a matar a su presidente, a desbaratar a su país. Y sabemos sus intenciones. Quieren destruir también a la República Dominicana, pero no se le va a dar. República Dominicana ha sido muy tolerante con nosotros. Desde décadas, años, siempre ha cargado con nosotros, no ha ayudado. Ustedes los con goces nunca lo van a ver. República Dominicana no es un país rico. Está cansado. Cuando ya tú ves que lo están tratando así, es porque ya no encuentra qué hacer. La mayoría de ustedes son agresivos. Ustedes tienen que saber las consecuencias de entrar ilegal a un país que todo el tiempo no se van a atorpetar con agentes, con agentes educados ni con personas educadas. República Dominicana también tiene su consecuencia cuando inmigra a Puerto Rico y a otros países. Para que ustedes vean cuál es la situación del haitiano humilde que vive en el país. Así que piensa. Así que piensa. Bueno, señores, pasamos a otro tema. El tema que tiene la República Dominicana, sobre todo a todos los feligreses católicos, pendientes de la agenda de este año jubilar, de la coronación de los 100 años de la Virgen de la Alta Gracia. Fue en 1922. Este año ya se cumplen 100 años de la coronación de esta, nuestra madre, aquí en República Dominicana. Que reposa, siempre se le ha seguido a través de la Basílica de Higüey. El nombre es simple, porque tiene su nombre bastante largo. Y hay un archivo de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, que ha escrito sobre los temas de las investigaciones y de las tesis que él ha manejado sobre la historia de la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia. Que él toca puntos muy interesantes de cómo, cuándo y qué se dieron. Pero, que todo el pueblo dominicano sabe que esta, que es una de nuestras madres, República Dominicana tiene dos advocaciones marianas. Es María con la Virgen de la Alta Gracia y la Virgen de las Mercedes. ¿Son dos Marías? No, no son dos Marías. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chiquinquirá, cualquiera, no son Marías diferentes. Es la misma, pero se les conoce como advocaciones, que tienen que ver con el lugar y la historia. Como la Virgen de Lourdes, como la Virgen de Nuestra Señora de Fátima. Todas son la misma María con diferentes elementos por el lugar y la fecha en que fueron descubiertas o mencionadas o nombradas. Ayer salió de Higüey hacia Santo Domingo. Y a partir de hoy en la mañana, señores, hace 20 minutos se iniciaba el calendario de la salida desde la Catedral Primada de América hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia en procesión rezando el rosario. Luego a las 6 de la mañana estaría llegando un poquito más adelante y estamos esperando que nuestra compañera de Yarina Luciano nos avise en qué parte está, porque esto fue de ayer desde Higüey, saliendo para Santo Domingo en esta procesión hermosa. Y hoy estará en el Estadio Olímpico hasta que abran las puertas para todos los peregrinos. Luego a las 7 de la mañana estará llegando al Santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ahí se iniciará un rosario, oración y animación desde el Estadio Olímpico. Luego de esto a las 8 de la mañana habrá una proclama por parte de las autoridades en el Parque Independencia. Aquí alrededor nuestro va a estar el Presidente de la República, la Alcaldesa del Distrito Nacional y diferentes autoridades en este homenaje que se le rinde a la Virgen desde el Parque Independencia en Puerta del Conde. Luego a las 8 de la mañana en el Estadio Olímpico, simultáneamente con lo que se esté realizando aquí encabezado por el Presidente, estará un concierto a Nuestra Señora de la Alta Gracia. A las 9 y media de la mañana llega el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia al Estadio Olímpico y el recibimiento con el canto de donde a mí me venga la madre del camino catecumal, catecumenal. Luego a las 10 de la mañana la solemne Eucaristía que estará presidida por el enviado del Papa Francisco, Monseñor Edgar Peña Parra, que es la persona encargada de darle seguimiento a todas las actividades de este año jubilar de la Virgen de la Alta Gracia, de nuestra madre protectora, de una de las dos que les decía. Y que el título no importa, siempre y cuando sea la que nos guíe y nos cuide. Hay mucha gente y dentro de esta me vinculo gracias a los cursillos de cristiandad, del movimiento de Matrimonio Feliz y todo lo demás de los cursillos. ¿Qué hacen? Que promueven el tema de la lectura y del rezo del rosario, que mencionan la importancia de una nación vincularse espiritualmente a este tipo de temas. ¿Por qué? Porque de una forma u otra uno va tratando de dirigir sus caminos hacia ese propósito que nos da, en este caso, la Virgen María. Yo soy muy respetuosa de todas las creencias religiosas. El que quiera creer en algo, no importa cómo le llame, siempre y cuando sea para el bien, pues bienvenido sea y que lo haga. Y hoy es un día hermoso para la República Dominicana, histórico para la República Dominicana, con esta procesión que se está desarrollando y que todos los dominicanos devotos y creyentes, esto es parte del calendario que acabamos de mencionar, están dando seguimiento a esto. Hay cientos de personas que están recibiendo y vinculándose, cientos, no, miles de personas que se están vinculando a esta celebración del centenario de la coronación de la Virgen. Bien, a nuestra madre, querida y amada, pues nosotros también nos unimos a esta. Bueno, más adelante nosotros vamos a tener a nuestra compañera Deyanira Luciano en las calles, en diversos puntos de la capital. Va rumbo a ella. Sobre cómo avanzarán los trabajos en este día de esta actividad que me parece la primera vez que la Virgen, que el cuadro de la Virgen está herida a la capital dominicana. Y bueno, eso tiene una importante significación, sobre todo en la vida de aquellos que seguimos las tradiciones católicas y las creencias de esta religión. Miren, brevemente, el pasado viernes, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, a solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones, presentaba un informe sobre lo que entendía había ocurrido con el caso, uno de los casos de presunta corrupción que se han escenificado en este gobierno, que habla o que versa sobre las denominadas pinturas de NNI. Bueno, es el caso aquel donde se presenta el resultado de un trabajo de investigación que lleva la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Y básicamente ahí presenta tres posibles soluciones al problema que se presentó de inicio y de origen sobre la licitación aquella donde uno de los primeros cuestionamientos era la apertura de una licitación de emergencia para comprar pintura cuando no estábamos en una situación de calamidad ni nada por el estilo. La segunda era sobre las atribuciones de esas empresas para poder brindar el servicio o poder ser contratadas en este rubro por el Estado Dominicano, cosa que también fue puesta en cuestionamiento. Y la tercera de estas versas sobre la capacidad de la institución para verificar la calidad de los productos ya que muchos de estos habían al parecer sido recibidos como dañados o afectados en esta condición. Bueno, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental dictó una respuesta a cada una de las preguntas de compras y contrataciones. La primera de ellas es decantar, derivar la respuesta a procompetencia de la viabilidad o no del proceso tal y como se dio. de si podían ser compradas a esas empresas, si no había ningún problema, que tuvieran en algunos casos socios comunes, que estuviesen en domicilios similares o que obedeciera a una misma política ejecutada. O, en su defecto, también derivó a la institución a cargo de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo la realización también de un análisis para ver la necesidad de evaluar la capacidad de esta institución para analizar temas como la posible contratación de emergencia sin existir la emergencia. O sea, en pocas palabras, que si se podía comprar las pinturas sin la necesidad extrema de que se produjera la compra de esas pinturas, pero contextualizando en la situación económica y global que atraviesa el mundo donde muchos fletes se retrasan y demás. O sea, ya digamos que preacondiciona el escenario para lo que el otro va a analizar. O sea, yo te envío a ti para que tú me analices y me digas si esto está bien o no, pero tome en consideración estos factores. Enmárcate en ese framing. No te salgas de ahí. Y lo que más me llamó la atención de todo esto es que, cito, el comportamiento moral y ético de los servidores públicos al analizar su actuación desde la integridad afirmamos que en el sistema de administración pública no existe fragmentación de los procesos ni delegación a terceros ni suposiciones de buena fe. La responsabilidad integral de los procesos administrativos es obligación de los funcionarios que ejercen la máxima autoridad. En pocas palabras, es responsabilidad de Neney Cabrera lo que ahí suceda según la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental quien ejerce la máxima autoridad sobre ese tema. ¿Qué pasa ahí? Bueno, da un plazo de 15 días para el Instituto Nacional de Administración Pública para organizar un curso para evitar que estos hechos puedan ocurrir nuevamente. Y pregunto yo, ¿desde cuándo la corrupción que se plantea en diferentes instituciones del gobierno se resuelven con un cursito? O sea, está mal, posiblemente haya resultados malignos, es posible que lo que se haya presentado ahí no corresponda con lo que la ley dominicana ordena, pero vamos a dar un cursito para que esto se ponga sobre la mesa. Yo creo que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental debe respetarse un poco más y actuar con el mismo nivel de contundencia en todos los casos. No puede ser que porque una institución sea más grande que otra, porque haya mayor cercanía entre un incumbente y otro, se reaccione de diferentes formas ante los hechos que se presentan con cuestionamientos ante el Estado. Y en el caso de esto, de las pinturas que se han presentado en el programa Pinta tu Barrio, hay una situación sumamente viciada y que se evidenció en los datos que se pusieron sobre la mesa. Y no es verdad que con un cursito se va a sanar o a subsanar la hazaña o el problema que haya habido de origen con estos temas. De manera que ojalá la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental recapacite sobre el modelo en que, la forma en que maneja los casos de corrupción que llegan a esos despachos para evitar así que en el futuro se sigan presentando temas de esa misma naturaleza y que sean tratados a según popularmente hablado el incumbente que ocupe cada una de esas. Yo sé que vamos a los periódicos pero recordarte una frase que dijimos en este programa a propósito del tema que tú traes. Cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas dijo que lo que ahí se había encontrado eran cosas muy leves. ¿Recuerdas? El informe. Sí. Y que dijimos aquí que él había que irle a pedir perdón y disculpas a Nene Cabrera. Hoy hay que pedirle disculpas y perdón a Nene Cabrera. Nene Cabrera doña Milagro lo subió como un santo. Lo colocó como un santo. Y lo que tú acabas de decir no tiene desperdicios. Así es que vamos. No hay que pedirle disculpas